Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Una cana al aire, el cual ya veneno, le dijo a Papi Sánchez, no diga que esto era hijo mío, para que tenga éxito. No es Rafael, que llama ya veneno. Es Rafael Sánchez. Para que no coja lucha en la vida. Sí, sí, no tenga éxito, porque muchos hijos de artistas no brillan por la... Bueno, tú viste lo que hizo Enrique Iglesias, que se hizo enemigo del papá, para poder llegar. Pero mira, qué pasa, es que Papi Sánchez después, la vida iba a ser muy polémica. Desaparecido está aquí en Chivato. Desaparecido está el Jeffrey, está desaparecido. ¿Cuándo pegó el Jeffrey? Bueno, pero él tiene presencia. Él ya está intentando, sí. No, tú te acuerdas que el otro día se hizo virar con la buena que habló con el diablo. Hace dos años de eso, Jeffrey. No he puesto a preguntar más nunca en su vida. Oye, desaparecido está el Chivato. Despréndelo, préndelo, 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 préndelo. Tú no lo venías en un par de ajena. Él grabó con la AFA. Ya lo sabes. Un misionaje disco. El Chivato. Desaparecido está aquí en Buenos Días. Saludos, los de los de Jeffrey, el Chivato de San Francisco. Cuéntale a él. Dime, Jeffrey. Un saludo para ayer a Putin. Gordito, ¿sabes quién está desaparecido? Ni vivo ni muerto. Kirinito. Kirinito. Desaparecido, muy desaparecido. Desaparecido está. Buenos días. Buenos días, buenos días. hermanos DJ Gordito. ¡Eh, tranquilo! Gracias a Dios. DJ Gordito, el tío. ¡Hermano! Cuente todo. Gordito, desaparecido. Esos muchachos se pegan en los 90. Raúl Acosta, oro sólido, que matan en los 90. Diablo. Todos esos merengueros. Aunque ellos hacen gira a nivel de Sudamérica y Centroamérica, tú sabes. Nadie sabe dónde están aquí. No han vuelto, no han vuelto. Nadie sabe dónde están. Desaparecido está Lucio Lechavarría. La gota de la opción de la 12. ¡Andón la gota de esa vieja! El día, Andrés sí. Desaparecido está Víctor y Chile, señores. Bueno, hicieron un concierto hace dos semanas, maestro. ¡Ah! ¡Reaparecieron! ¡Buenos días! Desaparecido está el muñeco. ¿Cuál muñeco? El del Turbo. ¡Ah! ¡Bien! ¡Buenos días! Desaparecido está Jeroz. ¡Buenos días! ¡Hola! La Macalver de este lado. ¡Eh! La Macalver de este lado. ¡La Macalver! ¡Dime mi amor! ¡Eh! ¡Eso es la moja! ¡Ah! ¡Dime mi amor! 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 ¿Tú sabes quién está desaparecido? ¿Quién? ¿Quién quién? Justin Bieber. Justin Bieber. ¡Claro! Bueno, para el público de aquí sí. A nivel internacional, él tiene tema nuevo, Justin, claro, morero. Lo que pasa es que estaba enfermito también. Justin Bieber tiene una vaina ahí en la cara, una enfermedad el otro día, no sé qué. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Desaparecido está? Mil Calamadura. Mil Calamadura. Sí, sí, sí. Está desaparecido. ¡Ay, cha! Fue un fenómeno y está desaparecido. Y hablando de su artista urbano, está desaparecido esta vaina que se pone encima de un palo que se ve para atropiar. ¡Ah! El Chope. El Chope. Está bueno. Sí, sí. ¿Es Pepo está desaparecido? ¡Es Pepo! ¿Es Pepo Bachata? Don atención, hombre, el díañe. Porque tú ni un afiche ves en ningún lado. ¿Y quién fue? Es Pepo. Es Pepo, ¿eh? Sí. ¡Hello! ¿Desaparecido está? ¡Hello! ¡Hello! Sí. ¿Ese está desaparecido en Villarosan? ¿Quién es tu mamá? ¿Sabes dónde está? ¿Ese está en Miami, Villarosan? Creo que fue en California que se quedó, en la... ¿La lleve legal para allá? Sí. ¡Ah, es por eso! Es para allá, la puede fumar sin problema. ¡Diablo, eh! No, de esos sí son. No por eso, estábamos buscando nueva vida, una vaina. Una nueva especie de cannabis también. Sí. ¡Hello! ¡Es Mega! ¡Mega! Estaba desaparecido... ¿Que llaman? ¿Que usé el muño de helado? ¿Es Willow de New? Sí, es verdad que tenía... La última vez que yo lo vi, me puso a bailar la chapa en cascada. Sí. Eso fue. ¿La que yo lo vi? Eso fue, ¿cómo hay dos mil tres, entonces? Hace mucho, te dije, en esa época Nunca acabas Hermano La última vez que yo vi abuelo del niño estaba viviendo Yo vendo cachapa, cachapa Cachapa, cachapa, cachapa Cachapa, cachapa, cachapa Desaparecido está Desaparecido está, yo tengo pila que no escucho Marco Miguel, yo tengo pila, no escucho nada No, no, que pasa Marco Miguel hace mucho que no da un palo ni nada Está desaparecido Desaparecido está Otro querido feo nuclear que hace falta ver Alejandro Sánchez Está enfermo Alejandro Sánchez No sé si está enfermo Yo quiero verlo porque ese hombre me caía bien Sábado Lindo Con el feo nuclear Él tenía Sábado Lindo Era el nombre del programa Sábado Lindo, Sábado Lindo Con el feo nuclear Pero ¿en qué del Príncipe Baro? Porque la lata se le dañó El diablo Le pichó la lata Después que la mujer La mujer de Buenísima Buenísima Y el video de con el El día Con el espiazo Después de eso ya Una vuelta a su madre Es verdad Ah, vea que salió un video Se coló él Sí Para que sepa Seguimos Desaparecido está Danny Punto Rojo Danny Punto Rojo El hermano Toxicro Él es Guaremata de cosas De Toxicro Su hermano Pero él recuerda que tuvo una participación Legendaria que perdó también Después de ahí ¿Dónde estaba Danny Punto Rojo? Pero él se siente bien Con la mención que le da siempre La insuperable en los temas ¡Danny Punto Rojo! Sí Ah, sí, verdad Desaparecida está Olga Lara Olga Lara Ay, sí La doña Se casó con un millonario Vive para allá Para esos sitios Que ella fue la primera esposa De Alvarito Arbelo Sí Olga Lara Olga Lara Claro ¿Y cómo mató ya ese hombre? ¿Eh? Señores Está desaparecido Ella me dice Que soy tu tipo Dios 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 Buen día Desaparecido Está Dos cosas Dos cosas Que muchas veces Tuve que llamar Para el fin Y ese nombre La Maca La Maca Sí Oye, oye Está desaparecido Y Miguelo lo revivió Y Rubiote En el concierto ¡Eh! 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 Rubiote Lo que pasa es que está dedicado A la producción De video Y música Rubiote Films Se llama Rubiote Films Hace video y todo eso Pero debiera retomar Aprovechando el empuje Claro que sí Una canción ¿Verdad que sí? Claro, mucha gente Le han hecho muchos comentarios positivos Rubiote Mete mano Sí, que vuelva Que vuelva Los inconclusos han desaparecido Eso sí Sí Y que esperábamos Creíamos que lo íbamos a ver en el concierto Yo pensé que lo iba a ver Yo también Y a Big Family Lo que pasa es que En si Pablo está en Estados Unidos Exacto Y Katie yo creo ¿Dónde está Katie metido? Katie creo que también está en Estados Unidos Que LinoKey siempre ha sido el más activo Ajá Sí, sí, sí Esa conti LinoKey fue el último que pegó creo yo El de ¡Se mató! ¡Pie! Lo metió Desaparecido está ¡Buenos días! Desaparecido está Alambrito Alambrito sí Alambrito sí Diablo Ahí sí El campamento de Robert Luis Fufado El hijo de Luisito Martí Bueno Yo pensaba que el hijo de Luisito Martí Es Robert Luis Iba a ser duro Iba a ser duro No, no Él es duro Él es un guionista excelente Lo que a él le dio La muerte de su padre Le dio tan fuerte Que decidió alejarse de los escenarios Él es cristiano Él es evangélico Robert Luis evangélico Todo hay que ser de culo en el arte cristiano Sí La muerte de su padre Pero ¿y por qué no buscan cómo están pegados? Es buena, es buena Oye, uno habla así de Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra es cristiano y no está de culado Ah, bueno De los pocos, de los pocos Bueno, lo pongo hablando Pero después hay gente que cuando no la pega son cristianos, ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí Hola, ¿todo bien? Gracias a Dios Oye, ¿qué pasó con... ¿Será que la olla se terminó de tragar a Nelson? Nelson de la Olla ¿Nelson de la Olla? Te puedo dar... Te puedo dar... Tiene un proyecto que se... Tiene un proyecto bachatero Bachatero Y que él es el... ¿Cómo dice? El arreglista, el productor y socio y dueño de ese proyecto No me acuerdo el nombre Eso de la Olla Y es compositor también Muchos merengueros Se suplen de sus composiciones Tirando para la voladora No, está bien Desaparecida está Sacha Sacha, la que... La vedette La vedette Que decía Diabolo Diabolo Que decía el número como Tania Como Tania Prada 8-0-9 Sí Desaparecido está ¡Gelio! Buenos días, hijos de tuta Buenísimos días ¿Qué tal? Bueno Desaparecido está Pita Languila Pero van a caerse que terminó de desaparecer Habían dicho que él murió O no fue Di que Pita Languila No, es que estaba Di que recluido en un centro de rehabilitación Porque di que había caído en vicio O qué sé yo Del patilleo y la cosa Dijeron eso Se comió una pagueta y se atoró Ay, ay, ay ¿Cuánto talento tenía este muchacho? Está desaparecido el que cantaba Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie ¿Qué fue que dijo aquí que él estaba como en malo paso? De que lo vieron... Y ese no es Joel Santo Joel Santo Lo vieron de que estuvo flaco y de cuidado De que como... Ay, Jesús Y la metió en la bachata Muchachos Le dicen el David Bisbaldo Muy bueno, muy bueno Hizo una canción que se llamaba Fuera, fuera Te vas fuera de mi vida soy Te lo juro que yo voy a cambiar De él, la canción O sea, de la que él hizo también Ah, bueno, ok Claro Y en ese tenor también Está desaparecido Uy Ven tú y haga de la vida Ven tú y jura mis heridas Dominic Marte Dominic Marte Y ese se llama así Oiga eso Dominic Marte, sí No, y desaparecidos los muchachos del Grupo Bravo ¿Dónde está los muchachos? En la primavera Es verdad El Grupo Bravo Que excelente Que ellos resurgieron con el grupo de bachata Muy duro Sí Creo que lanzan recientemente un tema nuevo ¿A dónde? Lo lanzan en las redes promoviendolo Maestro De ellos El último disco que yo recuerdo No fue La Cama Si te vas y me dejas solo Creo que yo Debo la cama Desaparecido está finalmente Buenos días Hijo de Tuta Hola Buenos días Hola Desaparecido está el Penco Y Danilo Medina Están desaparecidos El Penco no era el que me ayudaba ¿Por qué no ayuda ahora? Ay, mi madre La campaña fue el de que me ayuda Yo no voy a estar bien Que ha traído un helicóptero para acá Volvo 98 Desde ahora en tu radio Los hijos de Tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Porque les dos hijos de Tuta ¿Qué es lo que me ayudaba ahora? Gracias por ver elこの hospital Y no voy a estar bien Estoy en whereas